En este vídeo te quiero contar que un tornado arrasó un pueblo y destruyó una parroquia, pero los santos quedaron de pie. Hace algunos días un fuerte temporal causó grandes destrozos en el pueblo de Ibicaré, en Brasil. Destruyó una parroquia, pero extraordinariamente sus santos quedaron intactos. Las fotografías se difundieron a través de las redes sociales y muestran una iglesia destruida. El techo derrumbado. Pero las imágenes de Nuestra Señora de Aparecida y San José con el Niño Jesús quedaron de pie. A lo largo de este vídeo podrás ver las imágenes de los santos que quedaron de pie tras el tornado. La noticia dice, La estructura del techo de la iglesia en la ciudad de Ibicaré se derrumbó con el tornado, pero las imágenes permanecieron en su lugar. Nunca pierdas la fe. Como puede observarse, la destrucción es grande, pero las imágenes de la Virgen, San José y otros santos están intactas. Según informaron medios brasileños, diversos tornados azotaron el estado de Santa Catarina, entre el viernes 14 y el sábado 15 de agosto. Un informe de la Defensa Civil del Estado revela que dejaron sin hogar a 830 personas, totalizando 16 heridos. Dos en estado grave. Destruyeron 127 propiedades. Según el organismo, unas 4.600 viviendas en 22 municipios se vieron afectadas por vientos que superaron los 100 kilómetros por hora. Los municipios de Tangará, Ibicaré, Bargem, Bonita y Cantadubas. La falta de energía alcanzó al menos 40.000 propiedades. En medio de tanta destrucción, por el tornado es asombroso que las imágenes de la Virgen y los santos permanecieran intactas. ¿Tú qué piensas sobre esta noticia? Soy Belén del Rosario de las 11pm. Espero que deis like, compartáis con vuestras redes sociales, grupos de WhatsApp y si estáis aquí por primera vez en el canal, os damos la bienvenida y os pedimos que os suscribáis para hacer fuerza en este canal católico.